Perdió en el valor. La ropa la tendí en la cancha, dormí en la plazoleta. Monté tres gilas y me armé con una cegueta. Llegué a montar con Jens y con Jiren en el corona. Se vetean de policía como trescientas pistolas. Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas. Bandido por la iPad, de dos nunca una sola. Mami, tú no fuma ni enrola. Siéntate en el mueble, ponga el burro y sóbate la popola. Un huidero en la calle como que yo salí ahora. Los tigres me la dan a Terroli sin pañuelas. Nunca me estoy en la Benin con la gente que controla. Soy como uno Jordan 13 que nunca pasó de mal. Busy, mole y coca cola. Tengo el in en el vaso. Estoy haciendo millones y no me muevo en el pelazo. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. 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 Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, 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 milloneta. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que prende la copeta. Ella ofrece un caso, hice tres por la fuleta. Hay tanto chota en la calle que hay que trabajar con careta. Yo estaba amanecido, buscándome lo mío. Entraron los encubiertos corriendo pa' el caserío. Yo eché un pique y de todos los paquetes escondidos. Y la pistola, la clave corriendo en casa el pana mío. Es feca, yo me gasto un millón en la jipeta. No es feca, me gusta el natural y también hecha. No es feca, que tú le hiciste el culo y la teta. Pero ella está llamando, quiere que yo se lo meta. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que muevo en la manteca. Milloneta, 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 milloneta. Yo soy el que le da nota a los que muevo en la manteca. Cabra tigre abriendo los pariguayos. Ando con un 30 y me hace un bulto y se me trajo. Es mentira, Anuel, no, sí. De cabra a cabra, de cabra a tigre. No hay que decir nada, tú sabes que lo que es verdad. Y usted lo que está en él. El movimiento paralelo, F1. Y el miedo que le tienen a la creña, el movi. Rabasta la muerte, oíste, cabrón.